¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Black Bass Hunter. Les saluda su amigo Joss. Hoy quiero presentarles un video que para mí es sumamente especial. Un video en el que pasé realmente un día complicado en la presa Francisco Zarco. Pero al final tuvo su recompensa. Les digo que al final tuvo su recompensa porque les pido por favor que se queden hasta el final del video. Van a ver de qué se trata, lo que me pasó y cómo fue que sucedió. Realmente fue algo inesperado. Sin embargo, un buen consejo que me dio algún día mi padre. La pesca, no te rindas hasta el último momento. No te rindas hasta el último momento de pesca porque nunca sabes qué va a suceder. Y fue exactamente lo que pasó. En mi último tiro, que lo había decidido así, se dio una gran sorpresa. Estuve utilizando una caña Kistler. Kistler 7.3 Heavy. Una de mis preferidas. Realmente tiene una sensibilidad increíble. Una resistencia impresionante. Lo comprobé y van a saber por qué. Y tenía un reel Hyper Mag de la marca Liuz. Definitivamente mi preferido. Relación 8-3-1. Con una línea de fluorocarbono. Marca Seagart. De 25 libras. Y en ese momento lo tenía emparejado con un Jig. Uno de mis preferidos, sin duda. Un Jig de la marca Trashmaster. Con un trailer. Aquí lo van a poder ver. Un trailer de la marca Rage Tail. Se llama Rage Manage. De esta marca. Geniales. Impresionantes. Pero durante el arranque del día. Estuve utilizando otro señuelo. Con la misma caña. Mismo reel. Pero. Emparejada con un. Una lombriz. De este tipo. La verdad es que estuvo increíble. Sin embargo. Con la lombriz. Estuve sacando. Varias. Varias. Lovinas. De tamaño muy pequeño. Y fue lo que me causó un poquito la frustración. Y la desesperación. De no haber encontrado el patrón. Y no haber encontrado la forma de. De sacar lo que yo esperaba. Y deseaba desde muy temprano. Desde que me desperté. Literal. Fue. Fue un deseo. ¿No? De lograr. Lo que ustedes están a punto de ver. Sin embargo. Les pido que se queden hasta el final del video. No olviden por favor. Suscríbanse. Suscríbanse aquí. Piquenle a este botoncito. Me van a ayudar muchísimo. Activen la campana. Y. Vamos a ver. ¿Qué pasó? No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! ¡No mames! ¡No mames! ¡Sí! ¡No me gracias, señor! ¡Gracias! ¡No mames! ¡No mames! ¡Wow! ¡No tiro! Con un jick ¡No mames! ¡Ah! no me la creo no mami 4 kilos wow 4 kilos 200 gramos algo así presa Francisco Zarco señores está dando muy buenas capturas pues muy bien amigos este fue el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho para mi fue un día muy especial sin duda haber logrado mi récord personal en la presa Francisco Zarco me llena mucho de orgullo porque es una presa un tanto difícil no acostumbrada a dar ejemplares de esas medidas de esas tallas y sobre todo de esos pesos yo realmente estaba pasándolo mal estaba un poco molesto durante mi jornada de pesca pero bueno como les repito no hay que rendirse hasta el último momento ese fue mi último tiro y así lo dije y vean la sorpresa nunca sabemos que podemos llegar a tener gracias a Dios se me dio la oportunidad de tener una lobina de ese tamaño y bueno no olviden por favor suscribirse piquenle al botoncito de aquí abajo activen la campana y por favor déjenme todos todos sus comentarios lo que quieran saben que me encanta leerlos y responderles y bueno nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!